Hola apreciados suscriptores, y si aún no te has suscrito te invitamos a activar la campanita para que no te pierdas ninguna información. Subimos vídeos todos los días. El presentador de Noticias RCN fue trasladado de urgencias a una clínica de Bogotá este jueves y se esperan detalles sobre su recuperación. Quédense hasta el final para que se enteren de los detalles. Las primeras hipótesis del problema de salud de Felipe Arias, que lo tiene hospitalizado. Compañeros, colegas, amigos y televidentes permanecen en vilo por el estado de salud de Felipe Arias, luego de que este jueves se confirmara que tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica de Bogotá. A pesar de que no se ha conocido un parte médico al respecto, versiones extraoficiales apuntan a que un problema cardíaco sería el responsable de la complicación de salud que presentó el presentador de Noticias RCN. Se conoció a través de fuentes en el canal RCN que a Arias le practicaron un cateterismo en las últimas horas y que se encuentra estable. Una de las personas que trabaja en ese medio de comunicación agregó que dicho procedimiento habría sido necesario porque el periodista tendría una arteria obstruida. El director de ese noticiero, José Manuel Acevedo, fue quien confirmó que Arias había tenido un percance de salud, pero que ya se encontraba estable por la oportuna atención médica que recibió. Apenas se supo que el periodista manizaleño estaba en urgencias, colegas le enviaron numerosos mensajes de apoyo. Vicky Dávila se mostró preocupada por la salud de su excompañero y agregó que estaba rezando por su pronta mejoría. Los detalles sobre qué le sucedió exactamente no los ha revelado la clínica en la que es atendido. La noticia tomó por sorpresa a todos sus seguidores, sobre todo porque en los últimos días había realizado publicaciones en redes sociales en las que se veía en perfecto estado. El presentador publicó un mensaje espiritual en su cuenta de Instagram, antes de ser hospitalizado. Empieza este día con una sonrisa y aunque el camino parezca difícil, avanza siempre con fe. Recuerda que Dios nunca te abandona, decía la imagen compartida por él. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Los invitamos a suscribirse y compartir.